Madre anoche en las trincheras, entre el fuego de metralla, vi al enemigo correr, la noche estaba estrellada, apunté con mi fusil. Hey a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Juan Francisco y les doy la bienvenida de nueva cuenta a mi canal. En esta ocasión estoy muy emocionado y muy feliz porque les voy a contar acerca del último libro que leí y literalmente lo acabo de leer hace algunas horas y me gustó tanto que no podía esperar más para compartirles mi opinión. Se trata, como ya pudieron ver en el título de este video, Anoche en las Trincheras, escrito por Alberto Villarreal. Y sí, es el tercero, es el más reciente, pero quiero decirle de todo corazón a Alberto y compartirlo con ustedes también para que se animen a leerlo. Que es el mejor libro de Alberto que he leído. Creo que su crecimiento como escritor, su crecimiento a la forma de plasmar emociones e historias en las letras, ha crecido muchísimo. Ha evolucionado para bien. Ocho lugares que me recuerdan a ti me gustó, pero fue me. Todo lo que fuimos se nota que hubo un cambio, algo que pasó en Alberto Villarreal que hizo que mejorara muchísimo. Pero Anoche en las Trincheras, sinceramente, se queda corto con todo lo demás. Son unas historias que, Dios mío, me calaron en lo más profundo del corazón. Se nota que Alberto es con lo que escribe, con corazón, con pasión, con sentimiento. Y cuando algo se escribe así, pues también tiene que ir acompañado por una muy buena edición. Y es que, fíjense, qué cosa tan más hermosa. Tiene relieve, la textura es bellísima, las hojas, las ilustraciones que tiene adentro. La forma en la que está acompañado este libro, creo que se disfruta muchísimo más el contenido cuando se tiene una edición tan bella como esta. Entonces, felicidades a Planeta, al Alberto Villarreal, al editor, a todo mundo. Porque, sin duda alguna, pues es un libro muy, muy, muy bonito por dentro y por fuera. Y ahora sí, la composición en sí del libro, como está escrito, son cuatro relatos cortos, podríamos decirle, aunque ciertamente sí van sus buenas paginitas cada uno, que no tienen nada que ver entre sí en el sentido de que no es la misma historia ni los mismos personajes. Son independientes el uno del otro, pero comparten algo en esencia. Y es que los cuatro hablan de el amor. El amor en sus múltiples representaciones y sus múltiples formas de verse reflejado en la vida diaria. Puede ser el amor fraternal, el amor de amistad, el amor de pareja, el amor tóxico de una relación que está comenzando o se está terminando. Pero, pues así como es del amor, también viene acompañado de muchísimas otras cosas, como el sentimiento de soledad, la muerte, la incertidumbre, miedo al futuro, crisis, dependencia, muchísimas cosas que también existen cuando se habla de amor. De los cuatro relatos, Anoche en las Trincheras, Esperanza, Bifurcación y ¿De qué se escribe cuando no se escribe de amor? Sin duda, el que más me gustó fue Bifurcación, porque nos va a contar la historia de dos amigos que están emprendiendo un viaje, porque una de ellas ha decidido irse a Argentina a cumplir su sueño, a hacer allá su vida, a trabajar y pues va a dejar atrás a su familia y sus amigos aquí en México. Yo me sentí súper identificado con este texto, porque habla, pues sí, del amor a tu familia, a tus raíces, a tu lugar de origen, pero también el amor a ti mismo y a poder cumplir tus sueños. ¿Hasta qué punto podemos dejar uno por vivir el otro o el otro por vivir el uno? Nos habla acerca de la crisis, de la llegada a la adultez, de la incertidumbre y del miedo al vivir lo que viene a continuación, porque ya estábamos tan acostumbrados a lo que ya teníamos, que cualquier cosa nueva que se nos ponga enfrente representa un completo reto. Y así como yo me identifiqué con este texto, créanme, se los aseguro que más de alguno de ustedes lo va a hacer y si no es con este, se va a identificar con cualquiera de los otros tres, porque todos están escritos con el corazón. Entonces, cuando algo se escribe con el corazón, otros corazones necesitados que laten en la misma sintonía se van a identificar con el texto. Créanme que es un libro que contiene de todo. Yo lo leía y estaba riendo y lloraba y disfrutaba, pero al mismo tiempo sufría por lo que aquí estaba plasmado. Son historias, son sentimientos tan reales, tan de la vida cotidiana, que pocas veces lo leo y creo que Alberto lo vuelve a hacer. En ocho lugares que me recuerdan a ti, no tanto. En todo lo que fuimos sí se nota y aquí anoche en las trincheras es una explosión de empatía, porque la verdad, pues cuando algo se escribe desde la propia vida, en otras vidas se va a ver reflejado también. Y pues la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Si nada más lo quieren tener de adorno, creo que vale la pena. Brilla en la oscuridad además. Entonces, ¿qué más pueden pedirles? Texto bonito, más edición bonita, más sentimientos a flor de piel que transcurren mientras lee ese libro. Digo, lo tiene todo. Si ustedes ya lo leyeron, cuéntenme en la sección de los comentarios qué es lo que les parece, con cuál historia se identifican más y por qué. No dejen spoilers de nada, porque aunque son historias muy simples, muy sencillas, muy cortas, también se experimenta mucho al descubrir todo el transcurso de la trama. También no se olviden de darle like al video si es que les ha gustado, de suscribirse al canal si es que todavía no lo están. Ya superamos los 2.000 seguidores y eso me hace completamente feliz. Así es que 2.000 gracias a todos y cada uno de ustedes que me ven. No se olviden de activar también la campanita de las notificaciones para que les llegue el mensaje en su celular cuando mi hermosa cara va a estar apareciendo en sus dispositivos electrónicos. Y pues nada, también sigan en mis redes sociales, importantísimo en Twitter, Instagram, porque a mí me gusta estar en contacto con ustedes, que me manden mensajitos y responderles. Y también en Wattpad, que estoy escribiendo una historia bastante interesante y el link a la historia directamente va a estar apareciendo en la caja de la descripción. Muchísimas gracias por verme una semana más. Me dio muchísimo gusto platicar con ustedes. Mi nombre es Juan Francisco y nos veremos para la próxima. Adiós.